Gracias. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Abre o vamos! Vale, tenemos que abrir ya, por favor. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venga, abre! ¡Venga, abre! ¡Venga, abre! ¡Venga, abrimos, por favor! ¡Venga, abrimos! ¡Venga, chicos! Vamos a dejar un parcillo. Vamos a dejar un parcillo. Vamos a dejar un parcillo.